¿Qué está pasando con el petróleo que últimamente está repuntando? ¿Qué ha cambiado? Porque en el fondo no parece que haya cambiado mucho, sino algo a nivel geopolítico quizás. Sí, bueno, en el Brent estamos en niveles de en torno a 68 dólares. Bueno, la verdad que respecto a la crisis del COVID, que fue aquello malo. Pues bueno, al final, yo creo que es una buena señal, sinceramente. Es decir, una subida de petróleo significa que hay una mayor demanda por parte de las industrias. Ya hemos hablado antes. Más producción. Eso es. Por una mayor producción, unos pedidos. Es decir, nosotros seguimos bastante, porque es un muy buen indicador, los vehículos pesados y hay cierta movilidad y hay bastante compra. Y digamos, eso también es una demanda bastante importante y que nos viene muy bien. Es decir, que haya esa movilidad en el sistema. Creo que es una parte por la demanda, que sí que hay ese ánimo. Y por la parte de la oferta, es cierto que las inversiones han estado bastante limitadas estos últimos años. Es decir, entre la transición ecológica y que la rentabilidad tampoco era la más interesante en este sector en estos últimos años. Pues ahora sí que es cierto que es probable que aumente un poco más la oferta. Es decir, sobre todo a estos niveles pensamos que puede empezar a entrar lo que es el tema del fracking. Que últimamente no se habla tanto, pero ha habido de pocas que sí. Y sí que ahí puede presionar un poco a la baja lo que es la oferta, digamos esa mayor oferta, presionar a la baja lo que es el precio. Sin embargo, poniendo todo en conjunto, nosotros pensamos que tenemos una visión estable respecto a lo que es el breve. Ligeramente a la alza, si hay esa reactivación y si hay la campaña de vacunación de México está siendo buena, porque hay bastante divergencia por zonas geográficas. Pero no hasta llegar a lo que era el 100 dólares a baril, probablemente, ¿no? No, no. Ni niveles pre-COVID tampoco. Es decir, niveles pre-COVID tampoco estamos... Las agencias también de energía americanas y tal piensan similar. Es decir, que tampoco hay un... No descuenta el mercado esa subida tan fuerte. Estos niveles son tanto de entrar.